La Confederación de Cámaras Industriales de México insiste en que la innovación permite a los países y empresas avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, la generación de empleos especializados y mejor remunerados, así como enfrentar desafíos como el desarrollo sustentable, la competitividad y la igualdad de oportunidades. En el sector industrial, innovar significa generar valor agregado a los productos y servicios desarrollados por empresas mexicanas que les permita competir y tener éxito en los mercados nacionales e internacionales, dijo la Concamín al asegurar que tiene la convicción de que es en la industria donde se puede otorgar ese valor agregado a lo hecho en México. De acuerdo con cifras de la Inegi, de un total de 4 millones de empresas, menos de 10.000 tienen áreas específicas para la innovación y en la medida que la industria sea innovadora y más competitiva, podrán integrarse con mayor facilidad a las cadenas de valor de los diferentes ecosistemas productivos y de negocios que impulsen al mercado interno. Según lo establecido en la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, se deberá definir la Política Nacional de Fomento Económico, en la cual la innovación se reconoce como una de las políticas relevantes de carácter transversal y sectorial. El gasto en investigación y desarrollo es uno de los indicadores clave de los esfuerzos innovadores de los países, ya que estos comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar los conocimientos y el uso de estos para concebir nuevas aplicaciones. Es preciso incrementar los recursos a ciencia y tecnología, pero también ampliar el número de investigadores dedicados al desarrollo de conocimientos, aplicaciones prácticas y sistemas que mejoren la competitividad de la actividad económica nacional, por lo que Concamín impulsa el Sistema Mexicano de Innovación, con el cual se busca integrar a los miembros de la industria, gobierno, sociedad y academia para vincular y coordinar los esfuerzos en la materia, impulsando una cultura innovadora al interior de las empresas mexicanas. Para nuestra visión noticias, informó Carlos Rea.